Hola a todos, volvemos a Trainsing World. En esta ocasión vamos a conducir un servicio entre West Ealing y Londres Paddington. Se supone que el tren viene de Greenford, pero como el ramal no está modelado en la ruta, pues lo cogemos en West Ealing. Nada, es un trayecto muy cortito, ya lo vais a ver. Hace tiempo que no me pongo la ruta esta americana. Vale, pues nada, aquí estamos. Creo que no tengo que... no. Es verdad, vamos a volver a esta Imperial. Vale, Lightning On. El agroalizador está por aquí, ahora lo veo. Síguete, estación Ealing Broadway, está solo a 0,8 millas. Esta unidad la verdad es que frena bastante bien. ¿Vale? No. No. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Siguiente parado acto. Gracias. 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 Gracias.